la pobreza en el país con un programa social que otorgaba apoyos para la alimentación salud y educación de los beneficiarios en el 2002 el programa cambió y desde entonces a pesar de que los recursos destinados al programa han aumentado considerablemente la pobreza por ingresos no ha disminuido de manera importante actualmente el gobierno del presidente de la república está trabajando para lograr la inclusión financiera laboral y productiva de las personas no le prospera y el licenciado fernando ortega verdes gobernador constitucional del estado secretario de educación del gobierno del estado y 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 a que también ya está próxima a abrir sus puertas oficialmente. Y así, en una serie de solicitudes que hacía el señor gobernador preocupado, fue como nosotros aquí en Campeche hemos podido ir ampliando nuestro número de beneficiarias en este importante estado. Contento y agradecido estoy de tener la oportunidad de poderles saludar y de poderlas ver en su entusiasmo, en su alegría, en su ejemplo de participación, pero sobre todo en su ejemplo de lucha diaria para sacar adelante a sus hijos y sacar adelante a sus familias. Y eso se lo agradezco en forma especial a la ingeniera Paula Hernández Olmos, a quien le reitero, hoy una vez más, que siempre estará en su casa. Es una mexicana que queremos mucho porque siempre se ha esmerado. Cada vez que ha tenido oportunidades de servicio público, se ha distinguido por dos cosas. Primero, por hacer con un gran amor y una gran entrega su trabajo, como lo está haciendo ahora. Y en segundo lugar, por darle resultados y lealtad a su jefe. Y por eso el presidente confió en ella, y por eso nos sentimos muy contentos de que con usted prospera, crezca, como el presidente lo quiera. ¡Gracias!